Buenos días a todos. Gracias por estar presentes acá. Primero que nada, ya lo hemos hecho personalmente, pero queremos hacer un pedido muy especial a los medios, que sean respetuosos de este momento en cuanto a las imágenes y las fotos que tomamos. Creo que siempre han sido respetuosos de esto, pero bueno, está bueno que respetemos este momento de la familia y que sea un momento de respeto y que sea un momento cuidado, básicamente eso. En segundo lugar, agradecer a la familia de Dennis, que se acercó al Grupo Tresas Amarillas, para en este primer año de la desaparición física, descubrir su placa en el monolito. Y después, bueno, qué decirle a Dennis, ¿no? Bueno, resaltar su figura, más allá de sus condiciones deportivas, su hombría de bien, su calidad de persona. Toda la gente que está acá lo demuestra, lo demostró con sus acciones, siempre preocupado por cuestiones de la comunidad, por cuestiones de sus amigos, por cuestiones de los jóvenes, por cuestiones del tránsito. Se acercó al Grupo Estrellas Amarillas, cuando el grupo comenzó con las pintadas para colaborar. Estoy a disposición de ese grupo para dar charlas, para trabajar por seguridad vial. Y siempre estuvo con alguna inquietud hacia algunos de nosotros y a autoridades distintas, por distintas circunstancias de la comunidad. O sea, eso lo pinta a la clara de la persona que era, de la calidad humana. Venía escuchando en la radio la anécdota de la apoyada, que eso también lo pinta de cuerpo entero como era. Básicamente, creo que, más allá de que lo tenemos presente todos los días, el mejor homenaje que le podemos hacer es recordarlo como él era, con alegría, con esa luz única que él tenía, porque verdaderamente tenía un brillo especial, siempre con él un proyecto, siempre para adelante, y eso, la verdad que lo hizo un ser distinto. Por eso, de alguna forma, su desaparición nos marcó como nos marcó. Como homenaje que le podemos hacer, que todos pongamos nuestro organito de arena para mejorar el tránsito. Por eso estamos en este día de la concientización vial y un poco poner en práctica lo que él predicaba, que nos cuidemos, que nos respetemos, que nos manejamos con cuidado en el tránsito. No quiero extenderme mucho más. Decir que también, que esto también marca la llegada que tenía la comunidad, que un grupo de familiares y amigos se acercaron al municipio para ponerle el nombre a la rotonda de entrada a nuestra ciudad. Eso, tengo entendido que trabajó un proyecto en común con el departamento ejecutivo y el día 30 de septiembre, creo que está un poco establecido, así se le va a imponer el nombre a la rotonda de entrada a nuestra ciudad de Lens. Me parece que es un buen reconocimiento, que lo recordemos, como ya decía, que le arrendamos nuestro homenaje y a Denis, que seguramente estará acá entre nosotros, agradecerle todo lo que hizo, todo lo que nos dejó y todo lo que nos brindó a nuestra comunidad. Así que nada más, pido un minuto de silencio y después a los familiares vamos a descubrir la plaquita y si alguno de los amigos o familiares quiere decir algunas palabras, bueno, es el momento del homenaje a Denis. Nada más, gracias.